Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Poremos a Dios Onipotente para que conserva a largo tiempo al Papa en la guía de la Iglesia y le conceda paz y unidad a la Iglesia en todo el mundo. Eso, eso, eso. En este momento el Papa Francisco se dispone a dar su bendición primera y a todo el mundo. A todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Los santos apóstoles Pedro y Pablo, por mi potestad y autoridad, ellos intercedan por nosotros. Amén. Y después Francisco I dio su bendición no solo a todos los presentes, sino a todo aquel que seguía la transmisión. Por los medios de comunicación en todo el planeta. La bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos y permanezca para siempre. Amén. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.